Y llegó, y llegó ¡Misteriosa! Quiero saber qué me pasa Te pregunto qué me pasa Y no sabes qué contestarme Porque claro, de seguro te marí Con mis idas y vueltas Me cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo Apurar mi decisión En el preciso momento En que todo va cambiando para mí En ese instante te aseguro Que hago una señal feliz Pero no me escuchaste Tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil El sonido de mi voz Es la guitarra del Oro 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 Y desde Oaxaca Para todo el mundo Llegó ¡Misteriosa! Siento que debo encontrarte Y sin embargo Pasa el tiempo yéndome Hacia mí mismo A mi centro Que jamás encontraré No quisiera tenerte Y te alcance de modo decente Pero ves que ya no puedo Despegar de mi papel Deberé tranquilizarme Y jugar al juego que me propones Bajo la guardia Te recibo Y me abrigo de tu piel Me destino ganado Corazones desequilibrados Tu palabra me nivela Y detiene mi caer Es la guitarra del Oro Es la guitarra del Oro Es la guitarra de Lolo Es la guitarra de Lolo Es la guitarra de Lolo ¡Otra vez! ¡Mister, mister, misteriosa! ¡Mister, misteriosa!